Caótico ¿Ya está esto, Manu? Sí, ¿no? ¿Vanessa ya está? ¿Vanessa ya está? Creo que sería una buena... Pablo piensa que está bien Vamos a llegar a apostar a... A ese llamado de los padres ¿Acá? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No tiene que decir que sigue por el tío Igual tiene que decir... No tiene que decir No tiene que decir No tiene que decir sí Sí, Ricardo está de acuerdo Pero bueno Tiene que decir que sí Sí Voy a presionar a Ricardito Para que haga algo Hay gente terrible que está en gobierno No tiene que decir No tiene que decir No lo vamos a poner ¿Con quién? Con él Es un panico, él No, pero me refiero a que... Lo hacemos con el tachis Lo hacemos con el tachis ¿No? ¿No? ¿La otra opción? ¿La otra opción? ¿La más parte se va? ¿Sí? ¿La voy a llamar a la media idea? ¿Qué más fácil? ¿Estás? Gracias. 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 Claro. ¡Está pesando el Jantur, eh! ¿Y cuántos son? ¿Nos dores? ¡No, qué dos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Lo vas anotando? Sí, llega un momento que se traba el cerebro. Y te vas a traumatizar. No hubiera podido elegir. No hubiera elegido anotar. Gracias. No te da problema. Todo está bien. Cualquier opción está bien. ¿O no? No, yo les tomé la vez. El móvil está bien. El pendiente de nada. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. No, no me puse. Yo te robo tu cámara. ¿Tu cámara? No, el cáncer. Sí, sí. Pero tienes razón. Sí, aquí traigo comida para que te dejo. Buenas. Buenas tardes. Voy a preparar al día C IVAC. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola, nos vemos. 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 Hola. 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 Gracias. 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 De 4x4. ¿No?, no, funciona. Ah, no la va a pisar. De la última vez a esto. Porque yo.. tourism la cosas les da. La estaba en casa, yo creo que la..? Porque por que lo sé siempre usas la chela de 2. Sí,рон es a rota. Ah, porque yo no vi los mismos chicos que venían, nosotros tuvimos por la mitad A, yo tenía esa reservada, y la gente se llama A, sí que es que tengo un problema, era cerrar, y yo la que tengo ahora es la Amarok, pero la Amarok no me sirve por el pin de las luces para el trailer, así que bueno, si no yo tenía que pagar hoy en el cambio de derecho. Claro, pero quizás ese ambiente la puede cambiar, y la otra la podemos poner, no está, no está. ¿Quién que avisa a Guzmán de todas maneras? Sí, después avisa, pero viste que llega, supongo, pero yo ya sé que... Dale, esa está libre, yo estoy preparando a Marcelo de la que llena. Dale, listo, así era el problema. Ah, eso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Fíjate que hay algo, ¿verdad? Sí, en el baúl. 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 Sí, en el baúl.